actor estudioso que se destacó fundamentalmente por su carrera teatral. Su primer gran triunfo sobre los escenarios fue la obra de Ángel Guimerá Tierra Baja. También trabajó en el Teatro Romea en 1911. Más adelante se integra en la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, con los que estrena obras como Daniel, de Joaquín Dicenta, La Araña, 1908, de Guimerá, Las Hijas del Cid, 1908, de Eduardo Marquina, Alceste, 1914, de Benito Pérez Galdós, desde 1915 con la compañía de Catalina Bárcena, Interpreta el Reino de Dios, 1916, de Gregorio Martínez Sierra, en 1916 trabaja junto con la actriz María Gámez en el primer estreno de la serie que prepararon en esa breve temporada que se propusieron realizar en el Circo de París, tras la Guerra Civil Española. Trabaja con Fernando Díaz de Mendoza Guerrero y María Guerrero López en La Santa Virreina, 1939, de José María Pemán y La Florista de la Reina, 1940, de Luis Fernández Ardavín. También trabajó con la compañía de Enrique Borrás con el que presentó una obra en el Teatro Español. En 1926 presenta en Argentina la Compañía Española de Comedias Pedro Codina en el Teatro Victoria, cuya primera actriz era Hortensia Martínez. La actriz de carácter era Prudencia Grifel y el primer actor cómico estuvo a cargo de Luis de Llano. En 1949 trabaja en la obra Adoración de Jacinto Benavente, con Ana Lasalle, Marcial Manent, Amelia de la Torre y María Luisa Monero. Un año más tarde dirige una obra interpretada por un destacado elenco en las que se encontraban Ana Lasalle, Mirta Reid, Josefina Taboada, Carmen González, Lilian Riera, Marcial Manent, Vicente Ariño, Enrique San Miguel y Lorenzo Mendoza. Posteriormente se instala en Argentina, donde participó en la filmación de varias películas. Falleció a los 72 años de edad de un ataque cardíaco a los 72 años de edad en marzo de 1952 en la provincia argentina de Buenos Aires. Sus restos en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita.